Es evidente que los problemas que sufrimos las personas jóvenes en la última década están aumentando y se están acelerando. Ejemplo de ello son los graves problemas de acceso a una vivienda digna o las incapacidades sistemáticas para acceder a empleos dignos y estables. Todo ello incide en la vida cotidiana de las personas jóvenes, imposibilitando el desarrollo independiente de nuestros proyectos vitales. Así, la juventud de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa se emancipa de por media con 29,7 años. Eso quiere decir que se emancipan cuatro años más tarde que los jóvenes europeos. En la medida en que la emancipación es un derecho, las instituciones públicas tienen la obligación de garantizarlo. Sin embargo, las decisiones adoptadas por el Gobierno vasco en los últimos años nos han traído hasta aquí. En lugar de garantizar el derecho a una vivienda digna y hacer políticas ambiciosas de vivienda, se ha convertido este derecho en una fuente de negocio en la última década. El principal ejemplo es el aumento del precio de la vivienda en alquiler. Pero además, el salario medio de las personas jóvenes se ha reducido en 150 euros en la última década. Los altos precios de la vivienda y los bajos ingresos impiden el día a día de los jóvenes, dificultando su emancipación y retrasándola considerablemente. Ante esta situación, EH Bildu tiene claro que emanciparse no es solo abandonar el hogar familiar. La emancipación supone el acceso a la independencia económica y social. Es decir, adquirir la capacidad formal y material para realizar nuestras trayectorias vitales, de acuerdo con nuestras decisiones. Y sobre todo, tener la certeza de que las decisiones que tomemos ahora durarán en el tiempo. Por ello, desde EH Bildu asumimos los siguientes compromisos. Para garantizar la emancipación de las personas jóvenes. En materia de vivienda, por un lado, vamos a topar los alquileres, utilizando todas las herramientas que tenemos ahora, pero también poniendo en marcha otras herramientas que iremos asumiendo. Por otro lado, adoptaremos medidas para que el parque público de alquiler aumente considerablemente. Ya que creemos que contar con un parque público de alquiler grande es imprescindible para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda. En materia de empleo, apostamos decididamente por un empleo de calidad. Y en ese sentido, incrementaremos el salario mínimo a 1.400 euros. Ante los problemas estructurales de la emancipación de la juventud, necesitamos políticas públicas sólidas y ambiciosas. Es imprescindible aplicar políticas públicas concretas frente a quienes quieren convertir el derecho a la vivienda en negocio. Así como adecuar el salario mínimo a nuestra realidad socioeconómica frente a los salarios de miseria. La emancipación es un derecho. Queremos decidir sobre nuestras vidas. El cambio no vendrá si esperamos a otro momento. Somos las que hemos estado esperando hasta ahora, pero somos las que escribimos nuestro destino con las decisiones que tomamos hoy. Porque somos el cambio que buscamos. Y porque desde luego el futuro nos reserva algo muchísimo mejor.